Bueno, estuvimos, y esto lo pretendí yo, dar a conocimiento en la última vez que intervino, pero no pude hacerlo por lo cierto tiempo también. Con el compañero Bermúdez, que está por allá, estuvimos en la reunión de RELATS, que es la red euro-latinoamericana de análisis sobre el trabajo y sindicalismo. Y les voy a leer a ustedes algunas conclusiones de la reunión que tiene RELATS, que es un brazo de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en Brasil, y del cual nosotros participamos con el compañero Bermúdez. Digo esto porque realmente acá en la Argentina no se tiene una exacta dimensión de qué es lo que ocurrió en el lapso 2010-2015, es decir, durante el último gobierno, que fue lo que llamamos década ganada. En ese lapso, 2010-2015, la asalarización respecto a Europa y en relación a este continente, nosotros tuvimos el 67% mientras que Europa tuvo el 83%. La Argentina está comandando ese lote de asalarización con el 70% junto a Brasil, Cuba, Uruguay y México. Mientras que el área andina, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, solo lograron el 48%. Argentina tiene más de 3.000 gremios registrados. La densidad sindical es, en este continente, del 23%, mientras que Europa tiene igual guarismo, 23%. 81% lo tiene Cuba, 48% la Argentina y 8% la comunidad andina. El 72%, ya que nos comparan con Europa, lo tiene Escandinavia y solo el 17% el sector oriental de Europa. La densidad negociada, o sea, de posibilidad de negociar con venda, en este sector del globo tenemos el 35% y Europa tiene el 61%. En los extremos superiores se encuentra Cuba con el 81%, 76% Uruguay y la Argentina en tercer lugar con el 56% antes que Brasil que tiene el 54%. El 76% lo tiene Escandinavia. La cobertura erga un mes, es decir, lo que significa, digamos, el concepto protectorio acerca de la figura humana, el cociente de negociación sindical en Europa es 1.7 veces. En este sector del globo lo comandan la Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay con el 2%. Es decir, estamos 3 puntos arriba que la Comunidad Económica Europea. Estoy hablando del periodo 2010 a 2015. Es decir, estoy hablando de la década ganada, por eso hablé de qué se trataba. La densidad sindical es 43% respecto a los asalariados total y 40% respecto de ocupación total. Es decir, 36% respecto de la población económica activa. La densidad de negociación es 56% respecto de la masa de asalariados total. Esto incluye negociación en tres niveles del sector público, trabajadores agrarios, docentes, régimen subsidiado, trabajadores hogareños. Estamos 12 en el ranking mundial de densidad sindical. Estamos por arriba, y esto digámoslo con orgullo, de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Islandia, Chipre, Malta, Moldova, Albania, Belarus y Cuba. Y tenemos 14%, y este es el punto débil, de representación de delegados o en comisiones internas en empresas con más de 10 trabajadores. Bueno, este fue el informe de la reunión en la que participamos con el compañero Bermúdez y con el que estábamos haciendo un relevamiento en relación a las paritarias 2016. Y acá les voy a dar un dato que está por encima de lo que anunciaba acá el compañero Alejandro. Les voy a leer solamente algunos gremios que son líderes. La Unión Obrera Metalúrgica cerró con 33% anual, 37% si se toman bonificaciones en tres cuotas. En este momento tiene apenas 250.000 afiliados, afiliados que en la década ganada habían subido y que llegó a tener un millón de afiliados en la Unión Obrera Metalúrgica en los años 70. Empleado de comercio cerró con el 20% semestral. Abril a septiembre 2.000 pesos en dos cuotas y 1.000 pesos no son remunerativos. Es decir que no tributan aportes. La Unión Obrera de la Constitución cerró 22% semestral, abril a septiembre. Tenía 370.000 afiliados. Hoy debe estar en el orden de los 300-320.000 afiliados. Sindicato de mecánicos, 17% semestral, 7,5% en enero, marzo, 11% en abril, junio. Unión Transmario y Automotor, 40% en 18 meses, 27,8% en un año y 10,6% a 6 meses. Aceiteros son los que más consiguieron, por eso no tenemos aceite. 38% anual en un solo tramo. Camioneros, 37% anual, segundos en el ranking, en cuatro tramos trimestrales. Y finalmente la Asociación Bancaria, 33% anual con cláusula abierta por inflación, más 3.267 pesos por guardería. Más o menos con esto les quiero dar un panorama que de acuerdo a los estudios que nosotros estuvimos realizando, da un promedio si es que el Ministerio de Trabajo, tal como tiene orden de negociar paritarias en la baja para el segundo tramo, que se viene ahora, nos está dando un promedio de un 29% apenas, contra una inflación que ya está en el 45%, lo cual a ustedes les da una pauta, una idea exacta del valor adquisitivo que está perdiendo la clase trabajadora. Bien. El otro tema que se viene es la flexibilización laboral. Este es un tema en el cual van a estar abocados antes del fin de año por los compromisos a nivel internacional que tienen, porque dicen que para que haya inversión es necesaria la flexibilización laboral. Es decir, vamos a volver a tener una revisión de lo que fue la Banelco. Lo que pasa es que en este momento la Banelco no la va a levantar Moyano, pero alguien va a salir con el tema Banelco. Y esto, el tema de la Banelco, ¿a qué apunta? Apunta justamente a lo que había anunciado Macri, que es el tema de que se quejaba porque había altos niveles de ausentismo, se quejaba porque había permisos, incluso por razones de estudio que están en los convenios colectivos de trabajo, y porque se había incrementado justamente también falta de puntualidad, etc. Con respecto a este tema de falta de puntualidad, para los que estamos analizando cotidianamente lo que es el mundo del trabajo, en varias empresas, las empresas le están cargando la subia a los trabajadores, porque no pueden llegar a su trabajo, porque realmente el costo del transporte se les ha elevado sustancialmente. Entonces, para evitar que puedan llegar en tiempo y forma, las empresas hoy están acudiendo a ese instrumento, es decir, es un aumento salarial indilecto para que puedan llegar y acudir a su trabajo. Es decir, están apuntando nuevamente este tema de flexibilización laboral, como se hizo al requerimiento del FMI en el pasado. Apunta también el tema de la productividad y justamente este tema del ausentismo. Fíjense la peculiaridad. Tenemos una serie de juicios laborales por el tema del ausentismo. Es decir, se está dando el caso que de repente un trabajador falta por la enfermedad. Entonces, le justifican la enfermedad, pero pierde el ausentismo. Entonces, es una contradicción total que está dando lugar a juicios laborales. Es decir, se va agravando cada vez más la situación en lo que tiene que ver en las relaciones laborales. También se está cuestionando, para los que están en algunos convenios colectivos de trabajo, lo que se conoce como el día femenino. Lo quieren erradicar porque también apuntan a la productividad. Entonces, si una mujer falta, obviamente se resiente la productividad. Fíjense, hasta este punto hemos llegado. Las barbaridades ya son rayanas en la locura, la verdad, que se están dando. La prohibieron para el mar. Vamos a tener que llamar a la asamblea del año 13. La misma esclavitud. Totalmente, totalmente. Y otro de los temas que ya en la última reunión de la organización... En la última reunión de la organización internacional de trabajo fue realmente un tema de arduas discusiones y justamente llevado por la representación del empresariado nacional de Argentina es el tema de cuestionar los alcances del derecho de huelga. Y esto también es lo que se viene. Es la discusión de poder reclamar a través de lo que es un derecho de huelga una reivindicación que en la mayoría de los casos es legítima. El otro tema que hay que resaltar es que ya estamos en los 200.000 despidos si tomamos en cuenta también las suspensiones. 200.000 despidos. De los cuales el mismo gobierno, a través de lo que es el INDEC está, si revisamos los números, está reconociendo 130.000 despidos. Alrededor de esa... Y tenemos que decir también que aumentó 40% el trabajo en negro. Porque además también se está produciendo una traslación del trabajo en blanco hacia sectores de trabajo en negro. Porque además, por lo mismo que resaltaban acá algunos compañeros, existe el temor. Entonces la gente está aceptando que se los traslade a ese campo, es decir, a trabajar en forma no registrada por contar de conservar el trabajo. La desocupación que en nuestro gobierno, la década ganada, Cristina dejó al gobierno con una desocupación del 5,9. Hoy ya tenemos el 8,4. Es decir, que se están cumpliendo las previsiones que ellos están tomando como políticas económicas de llegar a los dos dígitos de desocupación. Y finalmente, me voy a referir a un tema que fue la ley antidespido, que fue vetada. Y por más que algunos compañeros digan que no les preocupa el tema de la actividad que se da en el Congreso. En realidad, lo que se tendría que haber tratado, de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Nacional, son las atribuciones que tiene el Senado en función de lo que significa contemplar leyes que apuntan al desarrollo humano y a la generación de empleo. Es decir, en lugar de haberse solicitado la inconstitucionalidad a través de una nueva ley o que se hubiera tratado de podar lo que establece el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el despido incausado sustituido por un monto indemnizatorio, el Senado se preocupó exclusivamente por sacar como Cámara de Origen la ley antidespido, que finalmente después fue vetada. Bueno, más o menos compañeros, creo que les di un panorama general de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo y lo que yo les solicitaría a la coordinación es que trate de lograr el concurso de algunos compañeros que realmente son valiosos, y no lo digo en mi caso en particular, lo digo con toda humildad, pero que podríamos aportar algo, ¿no es cierto? Y espero que la coordinación no se coloque en una situación, como decía Perón, sectaria y excluyente, tratando de convocar a compañeros que pueden aportar algo sobre los distintos temas. Gracias.